Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Preparados desde el sector de La Rampa, comerciantes de la zona hacen la invitación para lo que serán las ventas de la Semana Mayor, desde ya al pescado a muy buen precio en varios tamaños y especies. En diciembre supimos que en Barranca Hermes el pescado estuvo regalado baratísimo, en este momento ya debido a la sequía que hemos tenido pues el bocachico subió un poco de precio, pero como siempre decimos, el bocachico barato, el que están viendo las imágenes, el que vieron las imágenes, ese bocachico se consigue en 500 pesos, eso para las personas que vienen y compran un huevito en la noche es mejor comprar 5, 2, 3 bocachicos a 500 pesos. El bocachico grande en este momento lo podemos conseguir entre 10, 12, 15 mil pesos, 7 mil, 8 mil, pues un bocachico grande normal. La Libre Bar en este momento da 6 mil pesos, la Cachama 4 mil, la Mojarra 4 mil 500 de la Libra y así sucesivamente tenemos en este momento los precios en el sector de La Rampa. En la mínima talla, pescado desde 500 pesos le brindará la posibilidad de llevar este manjar a su mesa, así como también pescado en otros tamaños y valores. En este momento tenemos un buen pescado, no hay cantidad, pero en estos días con las lluvias que se avecinan, sabemos que en Barranca Bermeja y en especial en el puerto de embarcaciones, no se nos olvide que acá estamos legalmente constituidos en la plataforma, nosotros no estamos en el espacio público, no estamos vendiendo en la plataforma y que higiénicamente tenemos agua potable y todos los servicios que amerita la higiene para que nosotros consumamos el bocachico en La Rampa. Desde ya abastezca su nevera y luzcas en su mesa con manjares del río que ofrecen los comerciantes ubicados en La Rampa, donde los esperan con buen pescado para la Semana Santa.